El presidente de la República, Luisa Binader, encabezó el primer palazo de la Torre de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos en el sector la Trinitaria, aquí en Santiago, donde indicó que la prioridad en la parte económica de su gobierno es la generación de empleos, por lo que proyectos de esta naturaleza cuentan con el apoyo total de su gobierno. Por otra parte, anunció la ejecución de obras de desarrollo urbanístico para Santiago, que serán dadas a conocer en lo adelante. Crear empleos es el primer objetivo de la política económica, segundo crear empleos y tercero también crear empleos. Y por eso estaremos siempre apoyando proyectos como este. Así que a Lorenz, a Gustavo y a toda la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, cuenten siempre con todo el apoyo de este gobierno, sigan su desarrollo, sigan su confianza, la de ustedes, la de sus miembros, que este país no solamente se va a recuperar del COVID, sino que se va a recuperar mucho más fuerte. Lorenz Hasori, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, indicó que con esta obra se reafirma el compromiso de hacer de Santiago una ciudad más productiva, dinámica y visionaria. La misma será levantada bajo una inversión de 728 millones de pesos. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que ya todo lo concerniente al protocolo para la eliminación del toque de queda se encuentra listo y que en los próximos días será presentado al presidente de la República, Luisa Binader. De igual forma, destacó que las personas deben seguir con los protocolos de protección para evitar el desarrollo de un nuevo rebrote a nivel nacional. Peña expuso que el país está preparado para una cuarta ola de contagios del coronavirus y enfatizó que tienen instrucciones el presidente Binader de establecer una serie de medidas a través del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de Salud para dar una respuesta hospitalaria. En ese orden argumentó que se están aumentando la cantidad de camas en los centros hospitalarios de atención al COVID-19. Nosotros ya hemos elaborado conjuntamente con Salud Pública y todo el Gabinete de Salud y ahora lo vamos a discutir con el señor presidente porque el que se aplique en esa primera provincia que ya arribó a más del 70% con la segunda dosis pues será el que se seguirá aplicando a nivel nacional y por eso estamos teniendo el cuidado debilo porque señores tenemos que seguirlos cuidando no queremos que haya otro rebrote a nivel nacional y para eso tenemos que seguir avanzando en la vacunación y seguir utilizando pues las medidas de utilizar las mascarillas y el distanciamiento social físico. En torno a la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 que el gobierno está facilitando a la ciudadanía la vicepresidenta de la República manifestó que gran parte de la población ya está acudiendo. Esperamos que el levantamiento del toque de queda venga acompañado del compromiso de la ciudadanía de mantener los protocolos frente al COVID-19 de uso de mascarillas y distanciamiento físico porque particularmente en el caso de aquí de Santiago me preocupa el que por ejemplo en bares y restaurantes a pesar de que tenemos el toque de queda desde las 11 de la noche no se están cumpliendo las medidas del lugar ya que no se ve el distanciamiento físico y muchas personas se ven aglomeradas y sin mascarillas. Las autoridades de salud pública de esta provincia de Santiago informaron que la ocupación hospitalaria ha descendido considerablemente tanto en el sector público como privado luego del incremento de la vacunación a la ciudadanía. Destacaron que la provincia de Santiago está dentro de los márgenes del programa de vacunación y que se aboca a alcanzar el 70% de su población inoculada. En tanto, directores médicos de las clínicas Unión Médica y Corominas coinciden en esta baja ocupación que manifiestan las autoridades de salud pública tanto Verónica Locuar de Unión Médica como Jorge Peralta de Clínica Corominas manifestaron que se está viviendo la ocupación más baja desde el pasado mes de agosto del 2020. Manifestaron que actualmente la ocupación oscila entre un 20 y un 30%. La situación de COVID está bastante, bastante aliviada. Ahora mismo la clínica Corominas nada más está dedicando dos pisos del área nueva para internamiento de pacientes con diagnóstico de COVID o con sospecha de COVID. Ha habido una disminución muy importante de los casos con respecto a lo que pasó hace unas, aproximadamente un mes con el rebrote y hoy tenemos solamente 20 pacientes ingresados. Estos calenos sugirieron a los ya vacunados que continúen la aplicación de las medidas protocolares como el uso de mascarillas hasta alcanzar la inmunidad de rebaño. La Asociación de Comerciantes Independientes del Distrito Municipal Santiago Oeste demandaron de las autoridades de gobierno que se les permita trabajar a puertas cerradas por deliveries durante el horario de libre tránsito por las pérdidas sufridas por la pandemia del COVID-19. Los dueños de puestos de comida rápida de Santiago Oeste solicitaron al presidente de la República la extensión de su horario de trabajo hasta la una de la madrugada para poder amortiguar la carga económica. Entienden que a puertas cerradas por deliveries para la entrega de sus pedidos no alteran el trabajo de las autoridades para control de la pandemia. Estamos en la ruina con nuestro negocio de noche se nos permite trabajar en el libre tránsito después de las 11 de la noche por delivery a puertas cerradas. Entendemos que el país está pasando por una situación crítica pero si nos dejaran trabajar por lo menos de 11 a 1, como Billy dice a puertas cerradas con deliveries pero los policías no cierran y no agarran los deliveries presos. Aseguraron que ya muchos han sido víctimas de maltrato policial y que han resultado apresados. No nos quieren dejar trabajar nos quieren cerrar a las mismas 11 rayando, a veces hasta faltando nos cierran los negocios Yo he sido afectada porque me han llevado hasta presa porque estamos trabajando somos padres de familia tenemos personas que dependen de nosotros empleados que también tienen que llevar el pan de cada día a su casa Los comerciantes de puestos de comida rápida de Santiago Oeste visitaron la gobernadora provincial Rosa Santos para hacer extensivos sus reclamos hacia el presidente de la república ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!